¿Cómo están todos chicos? Empezamos ya con nuestra, con nuestra reunión. Y ya les comparto ahorita la pantalla para que ustedes puedan ver las diapositivas y continuamos con la unidad 8. Today we're going to talk about unit 8, but we're going to do it briefly. Vamos a hacerlo de forma rápida porque ciertos elementos de esta unidad 8 ya los vimos el día de ayer en clases. Acuérdense chicos que siempre estoy leyendo sus mensajes por el chat. Oh, good afternoon everyone. Alguien por ahí me parece que tiene el micrófono prendido. Si alguien no me escucha igual, hi Mauricio. Pueden escribir por el chat. Gracias. Ok, let's start then. Hablamos y nos acordamos un poco de los verbos que se pueden utilizar para hacer algunas actividades. Those verbs were go, play, endure. Remember? Se acuerdan que utilizábamos estos verbos para hacer o referirnos a cierto tipo de actividades o deportes. Entonces, besides those three verbs, we have the verb want to, like to, need to, and have to. Estos verbos fueron los que revisamos la semana anterior. Es decir, ayer. And you made some clothing cards. Hicieron algunas tarjetitas o su deber que era básicamente enfocado a las prendas de vestir, tanto de hombres como de mujeres. Do you remember? Do you remember? So, can you please tell me how many of these clothes you have on the screen do you use the most? ¿Cuál de esas prendas de vestir utilizan más? I read what you're, what you're typing. Yes. Jeans. Very good, Marco. You always or every day use jeans. What else do you use? ¿Qué más utilizan? Mauricio, what do you use? Okay, a t-shirt, a coat. Very good. Shorts. Okay. Remember, we also talk about shoes. ¿Se acuerdan de los zapatos que también vimos? A tie. Very good. Algunos hombres cuando utilizan un suit suelen llevar una tie. Sería una corbata. Very good. Some of you use sneakers. Algunos de ustedes utilizan los sneakers. Very good. What else do we have? Acuérdense que a pesar de que hay un tanto de diferencia entre la ropa de hombres y de mujeres, también es importante conocer más o menos el tipo de prendas de vestir que utilizamos en ciertas estaciones u ocasiones. Por ejemplo, cuando ustedes van a la playa, what do you take with you? ¿Qué suelen llevar cuando van a la playa? A cap. Very good. To protect from the sun. Para protegerse del sol utilizan una gorra. ¿Qué más llevan a la playa? Shorts. Flip flops. Very good. Llevan las chanclas o las zapatillas. Llevan shorts. You take underwear. Very good. Ropa interior. O you can take a sleeve lace shirt. Very good. Una, un BVD. Sería sin mangas. A Hawaiian shirt. You also take with you a towel. ¿No es cierto? No es una prenda de vestir, pero sí es un accesorio que lo utilizan mucho. Cuando ustedes van a la playa, que sería la toalla para secarse en la salida de la playa. A towel. Well, you also use swimwear. Es decir, ropa de baño. O ropa para nadar. In the other hand, we have also some clothes for winter. Aquí el invierno no es tan cruel como en otros países. Sin embargo, cuando tenemos un clima muy frío, tendemos a utilizar otro tipo de prendas de vestir. What do you use when you are in a cold weather? Cuando estamos en un clima frío, ¿qué utilizamos? Coat. Very good. Scarf. Excellent. We use scarves. What else do we use? A jumper. Mm-hmm. We also use some very good, a long coat. Un abrigo largo. And gloves. Thank you, Dianne and David. Globes. You use gloves. Utilizamos guantes para proteger nuestras manos del frío. And a scarf. What do you use? Slippers and boots. Very good. Justo les iba a decir, ¿qué utilizamos en los pies? Slippers, que serían las babuchas que nosotros conocemos. Utilizamos botas. Very good. And we also use socks. Utilizamos un montón de media o las medias más calientes que tenemos en nuestro guardarropa. We use socks. So, we already know some of the basic wardrobe clothes. Sabemos un poco de los elementos básicos de un guardarropa. Saben ustedes algunos elementos, conocen las palabras. Pero ahora, y ustedes me van a hacer acuerdo de lo que vimos ayer, nosotros hablamos sobre cómo preguntar el precio de una ropa. ¿Cómo preguntábamos? ¿Cómo nos referíamos si queríamos saber el precio de algo? Nosotros utilizábamos, very good, Mauricio. So, we have in the next page, we have a small explanation about the use of how much. And then we're going to check the use of these, this, those, and that. Cuando nosotros queremos referirnos a un precio y ustedes van a señalar el objeto del que quieren saber el precio, van a utilizar estas palabras que demuestran una relación tanto de cantidad como de distancia, ¿sí? Que vimos en la clase anterior. This, this, that, and those. So, you can use both forms when you are going to talk about the price. ¿Por qué es importante que pongan atención en cómo preguntar el precio? Porque las personas que ya chequearon cuál es la instrucción del video de esta semana, se van a dar cuenta que deben organizar una conversación. Más adelante, antes de finalizar nuestra clase, les voy a explicar cómo deben realizar o cuáles son las directrices e instrucciones para hacer el video de esta semana, chicos. So, just to make it clear, you have both forms to ask for the price. Pueden preguntar sobre el precio de algo de estas dos formas diferentes. Pueden preguntar utilizando How much is this? Refiriéndose al objeto. O How much is that? O How much are those? Refiriéndose a los objetos. Acuérdense que is es para singular. Y are sería para plural. ¿Sí? And you also have another way to ask for the price. And when you're going to talk about the general, in general, you can use How much do they cost? ¿Cuánto cuesta eso? O ¿Cuánto cuesta esos? ¿Sí? En general, quieren saber el precio de algo. And you have also another way that would be How much does it cost? ¿Cuánto cuesta? How much does it cost? So, until this part, we had it all clear, right? Teníamos todo entendido hasta la parte del uso o de cómo preguntar los precios de algo. Ahora, es importante comprender el uso de estos, de estas palabras this, this, that, and those. Y para eso, tenemos una pequeña explicación que les voy a dar en la siguiente diapositiva. Los demonstrative determiners se utilizan en su mayoría para especificar y hablar de cosas o de animales o de animales o para señalar a personas o cuando hay una sensación de proximidad o lejanía con respecto a la persona que está hablando. Es decir, todos ustedes en este momento están lejos de mi persona que soy la que está hablando. Entonces, podría referirme a ustedes utilizando esta palabra que está por aquí que sería this. si estuvieran un poco más cerca pero como están lejos y son bastantes I'm going to use those, those students that are listening to my class. Those students. So, let's keep with the idea that these few words are going to be used are going to be used in singular and in plural. La gran ventaja de estas cuatro palabras es que no hay distinción de género. ¿Sí? Es decir, que no vamos a ocupar una para masculino, otra para femenino. La relación que tienen estas cuatro palabras son básicamente con la relación de proximidad, es decir, cercanía o lejanía y sobre todo con el número, es decir, si estamos hablando de algo en singular o de algo en plural y para darnos un poco más de cuenta de lo que conversamos ayer en clases tenemos algunos ejemplos. you have over here this que sería lo equivalente a esto, este o esta y se utiliza para un solo objeto, es decir, singular. This base is very expensive. Este jarrón es muy caro. How much does it cost? ¿Cuánto cuesta, chicos? How much is it? Can you write? Very good. You write it with numbers. Can you write, type it? let me do something. Vamos a escucharle a Eric, tú aquí, por ahí estabas, Eric. Te voy a abrir el micrófono para que me ayudes con el costo de ese jarrón. How much does the base cost? Te escucho, Eric. Eric se quedó dormido. Who wants to talk? Jenny has the right answer. Ahora sí, Eric. Hi, teacher. Hi, Eric. ¿Cuál sería el precio del jarrón? Five hangers? Five hundred. Very good. Five hundred. In this case, we have euros. Es decir, quinientos euros. It's a really expensive base. Uh-huh. Uh, now we're going with the shoes. Si estamos hablando de más de un objeto, es decir, de dos en adelante, vamos a utilizar this para una relación de cercanía. Ambos se refieren a un objeto o a varios objetos que están cerca. this para uno solo y this para más de dos. Here we have the example. These shoes are old. Estos zapatos o esos zapatos son muy viejos. The same with that and those. Tenemos that que lo utilizaríamos para un solo elemento, es decir, para algo en singular, como el ejemplo que dice that boy is my cousin. ese muchacho que está por allá es mi primo. Y cuando están ustedes refiriéndose a algo en plural, es decir, dos o más cosas o personas, van a utilizar la palabra those. Those toys are dirty. Esos juguetes están cochinos, están sucios. ¿Cuándo más utilizamos estas palabras? Generalmente cuando ustedes están presentando a alguien más, van a utilizar this or that or those. Here we have an example. Hi Mary. This is my boyfriend Ron. Este es mi novio Ron. ¿Por qué utilizamos this? What do you think? ¿Por qué utilizamos this? ¿Por qué está cerca? Muy bien. Excellent Laura. ¿Por qué nos refirimos a una sola persona? Exacto. Estamos hablando de un solo novio. Imagínense si es que la chica dice Hi Mary. This or those is my boyfriend. No tiene sentido. Estamos hablando de una sola persona y ustedes dicen estos es mi novio. Ajá. Es como que se están refiriendo a muchos. Ok. So try to be careful. ¿Se acuerdan que hablamos que si utilizábamos this or this y vamos a utilizar para cercanía, para algo que está cerca. Muy bien. And we have the other example. Hello miss. These are my parents. Y utilizan, miren lo que utilizan en ambos casos. Tenemos el verbo to be is para referirnos a una sola persona y tenemos el verbo to be are porque ya nos referimos a dos personas, a los padres. These are my parents. So the next example is just for you to remind you the use of these demonstrative determiners. Este es un dibujo que les ilustra muy fácil el uso de estas cuatro palabras. So I'm going to need what I'm going to need from you is that you give me an example with any of those. Con cualquiera de esas cuatro palabras. I want an example of each word. Un ejemplo. I'm reading you. That is my computer. Very good, Marco. That is my computer. ¿Qué otro ejemplo me pueden dar? Come on. Keep typing. No more examples. Come on. Come on. Dianita solo cambió la proximidad. This is my computer. This is my mom. Excellent. These friends are the best. Esos amigos son los mejores. Very good. That house is very big. That is my cell phone. This is my boyfriend. This is my dog. this ojo Dani. This is my pant. Pants sería en singular y si es que vas a utilizar pants ya es plural. Es decir que sería dos are my pants. This is my cup. Very good Milton. So the explanation is clear. Most of you made excellent examples. This is my teacher. Great. And these were the sounds. You found it and you follow it really quick. Estos sonidos sí aprendieron ustedes pero lo único que se van a acordar de la unidad 8. So what were those sounds? ¿Qué sonidos era? Ajá. Ajá. Lo que siempre me dicen en clases. ¿Entendieron? ¿Hay alguna pregunta? Ajá. Ajá. Oh. Tienen que hacer deberes para las siguientes clases. You have homework to do. Oh. So remember to use those sounds when you're having a conversation. And you can use those sounds in the conversation or in the video you have to do for this week. Acuérdense que ya pueden emplear estos sonidos en el video que van a tener que hacer esta semana. So here we have some types of shops. Esto es una parte de lo que no pudimos ver en la clase de ayer. Types of shops. ¿Qué tipos de tiendas referentes a ropa conocemos? A ropa o accesorio. We have a shoe store. ¿Qué sería donde obviamente podemos comprar o encontrar cualquier clase de shoes? ¿Qué tipo de zapatos conocíamos? Remember me. ¿Cómo eran zapatos de taco, zapatos bajos, deportivos, sneakers? Very good. We have tennis. What else? ¿Qué más teníamos? aparte de los flats. Very good. Los zapatos de muñeca o las bailarinas que les dicen algunas personas. Casual shoes. Very good. Well done. Casual shoes. We also have high heels. Remember los zapatos de taco también. Sneakers. Les encantaron los sneakers. Sport shoes. Very good. Todos esos tipos de zapatos los podemos encontrar en una shoe store. Business shoes. Excellent. What about if we want to find or check in different stores for different kind of things? Most of you are going to go to a large mall or probably to a shopping center? Here in the city we have two shopping centers or two malls. What are the names of the malls we have? que nombres de centros comerciales tenemos aquí en Ibarra? Laguna el Laguna mall we have el super maxi o la plaza shopping center do you see? no les hago válido la parte que dicen super maxi o tía o el aquí porque ya vamos a ver qué tipo de tienda son esas sin embargo un centro comercial Eric ya vamos a ver qué tipo de tienda es la playita cuando nosotros nos referimos a un centro comercial vamos a utilizar tanto la palabra mall o la palabra shopping center y en el caso de la ciudad tenemos cada uno de los centros comerciales ocupa una de estas palabras tenemos Laguna mall and we also have la plaza shopping center so it's clear the concept ellos tienen muy claro el concept es decir que son tiendas grandes o la reunión de varias tiendas en un espacio grande and we also have some street stores cuál aplicaría para una street stores o tiendas que dan a la calle o que se encuentran en la calle por ahí ya podría ir exacto la playita el mercado amazonas esos ya serían considerados como street stores and then we have department stores what would it be or what is a department store kiwi más o menos podría entrar en una department store las department stores son más o menos tiendas en las que ustedes pueden encontrar varias cosas excellent irma todo hogar aplicaría como una un department store etafashion califica como un department store super maxi también califica como un department store aquí gran aquí tía what else do we have kiwi astra ajá almacenes astra también podría ir casi como un department store porque hay una gran variedad de cosas en un mismo lugar son las tiendas departamentales and the last one we have concern to clothes it's a small store don't worry lily las small stores o tiendas pequeñas podrían ser considerados cualquier tipo negocio y negocios pequeños en este caso nosotros vemos mucho en el centro boutiques y la mayor parte de boutiques en nuestra ciudad vende variedad infinita de ropa si si if you are going to buy something you can buy it whether in a boutique in a small store in a department store in a mall si pueden adquirir cualquiera de sus prendas de ropa en cualquiera de estos tipos de tiendas Necesito que esté muy claro la diferencia entre los diferentes tipos de tiendas que podemos encontrar Sobre todo porque en todas ellas, en todas las que mencionamos anteriormente Vamos a poder encontrar tanto ropa como accesorios And our time is running so fast that we are going to end the first part of our videoconference So you know that you have to leave and log in back Van a desconectarse un ratito y nos volvemos a conectar enseguida para nuestra segunda mitad de la videoconferencia En esta segunda parte ya les voy a terminar de dar lo concerniente a esta unidad 8 Les voy a explicar la pequeña tarea que tienen extra para el domingo Y adicional voy a explicarles cómo deben realizar el video de esta semana Así que chicos pueden desconectarse de esta reunión y ya nos volvemos a conectar en unos segundos al mismo link Gracias 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 Gracias